Tío, muérete, muérete, pero por qué no te mueres, por qué no te mueres A ver, y ahora tú, venga, sí, tú sí te mueres, ahora te toca a ti, bien, bien, se murieron Estoy a 10, nivel 10, cogemos la Rotten Flesh, vamos a coger las bolas de Slimes, la experiencia Y ahora que ya tengo, bueno, la espada igual dentro de poco se va a romper, pero me queda para un par de rondas mínimo Voy a ir para acá, y comida y manzana dorada, comida tengo de sobra, de momento tengo de sobra manzana dorada No voy a comprar todavía porque tengo 3 guardadas Y... ¿qué podemos coger? Pues un arco, por ejemplo, ¿no? Igual con un arco, tampoco es que no nos dé tiempo, tampoco mucho de utilizar el arco, pero... no sé Vamos a hacer esto, me voy a poner, bueno, coge esto, bien, cógete el arco y cógete, pues, lo que nos dé Bueno, ya está, 20 flechas, ala, tampoco vamos a triunfar mucho con este arco, pero bueno, algo es, algo es Dale, para acá, vámonos para aquí, y siguiente ronda, vamos a ver, vamos a ir con el arco, vamos a empezar con el arco A disparar para allá, que vienen por allí, y... bueno, pues, vamos a gastar las flechas mientras están lejos aún, ¿no? A ver, dale, 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 corre, corre, bien, dale, 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 bien Bien, pues nada, ya nos hemos quedado sin flechas, no hemos tardado mucho en quedarnos sin flechas, y ahora, pues, toca espada ¡Hala! Vale, estos, nada, estos, paso de ellos, ahora mismo Y... toca estos, toca estos que están saliendo también, que me están rodeando, chicos, hay que hacerlo muy bien, porque me están rodeando Vamos a ver si podemos hacerlo así, de esta manera, bien, perfecto, así, no me pueden rodear Y, eh... hay que trazar ya la estrategia, hay que ya, hay que pensar como un zombie Hay que ser... ¡No! ¡Arañas, no! ¡Arañas, no! ¡Arañas, no! ¡Arañas, no! ¡Arañas, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! Me he salvado, me he salvado, no me lo creo, no me lo creo, chicos, no me lo creo, no me creo, no me creo que me hayan salvado de eso A ver, dale, 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 anda, dale, dale ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Lo malo es que no hay sistema de encantamiento, si pudiera utilizar los niveles para encantar armas, pues... ¡Eh! ¿Qué? ¡Es Gavix! ¡Es Gavix! También viene hacia mí, eh... También viene a matarme A ver, vamos a matar también a estos, antes de nada Y... ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal va la cosa, eh! ¡No! ¡No! Bueno, eh... ¡Va muy mal! ¡Va muy chunga, eh! ¡Va muy, muy chunga! Vamos a ver si podemos hacer algo, porque... Eh... A este paso vamos a morir, eh A este paso morimos, como no nos carguemos al resto de zombies que están por aquí A ver... Dale, 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 deja que te rodeen un poquito más Ahora sí, ve trazando el giro Vente de aquí, bien Mata a este zombie, guay Bueno, ya se van... Se van quedando cada vez menos Van quedando cada vez menos, van muriendo Menos mal, menos mal Por lo menos ya podemos hacer así Podemos hacer un poquito un giro también un poquito mejor Y la 340 ya se puede hacer Menos mal Menos mal que se pueda hacer la 340 Vente para acá Bien... Quedan unos cuantos Sobre todo estos que... Que van con la cara de Bex Seguro que... Que son más fuertes que... Que el de Herobrine What do the fox say? Jejejeje Jejeje 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 Ay, Dios mío Que nombre más random le pone, eh Joder, pero... ¿Por qué no termináis muriendo ya? Es que... Fijaos Que... Que... Que bestialidad, eh De vida les han puesto Venga, muere Muere Muérete Bien, venga Termina... Termina de morir Ala Ala A ver, la manzana dorada no Todavía no la voy a utilizar Estoy pensando en utilizarla porque tengo que comer A ver Come Come, vente para acá Corre un poquillo Vente de aquí, come otra vez Perfecto Y ahora que puedes recuperar vida Sigue con tu lucha Venga, dale Uf, Dios mío Vamos Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Quedan cuatro solo Quedan solo cuatro, chicos Ya no pueden durar tampoco demasiado, ¿no? A ver Fuera Fuera, 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 fuera Para atrás, para atrás Mierda, me acaba de dar Me acaba de dar Bien, han muerto uno Quedan tres Quedan dos Quedan dos Estos dos no creo que duren mucho Venga, uno Uno Venga, otro más Ya eres mío, chicos Ya eres mío, Gavix Muere Muere Bien Wow Bueno Eh... Otra ronda terminada Estoy a nivel 18 Voy a comprar flechas De momento Perfecto, porque otra cosa no se hay que comprar Y... Pues... Eh... No sé Se pueden utilizar las flechas de momento, ¿no? A ver Eh... 20 para acá Esto lo voy a soltar para acá La rota en flecha Aquí Suéltala ahí Perfecto Y... Eh... 10, 20... Vale Creo que la he cagado No, no, no la he cagado 30 Eh... 40 Mmm... Sí, venga Me quedo con 40 flechas y 10 Y... Eh... Pues con eso Igual después compro alguna manzanilla dorada y tal Que igual ya va siendo hora de ir... Eh... Comiéndose alguna, ¿no? A ver Eh... Igual he estado exagerando al principio O tampoco... Podría haber comido alguna manzana dorada Que tampoco son tan caras Y ya se está dejando Bueno, pues ya empieza a verse que es más facilito, ¿no? A ver ¿Dónde están? Vale, por allí Al enano Al enano Al enano Al enano Al enano ¡No! La he perdido Dale 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 Uy, que me rodean Vale, pues nada Yo creo que Nada de flechas Vale Al enano Al enano fuera Bien Y vamos a ellos Vamos a por estos zombies Hasta que No Empiezan a aparecer también aquí en esta parte Me están rodeando Los de slime Tampoco van a suponer un problema ahora mismo Pero Seguro que salen arañas O esqueletos O algo de eso Porque, Dios mío Tal como va la cosa Pues imaginaos, ¿no? A ver Dios No 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 Vente para acá Bien Bueno Termina de matar a esta gente A ver ¡No! ¡No! Araña Lo sabía 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 ¿Qué? Lo sabía, chicos Lo sabía Sabía que esto iba a pasar Sabía que tarde o temprano Esto pasaría ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! La manzana dorada, me la estoy comiendo ya Una de ellas, dale Perfecto, a ver, come un poquito más Vente hacia aquí, guay Y habrá un mod final seguramente Cuando le dé la palanca O sea que primero vamos a ocuparnos de todos estos Que son bastantes Y después, o mod final o Muchos zombies, seguro, segurísimo A ver, dale aquí Perfecto, bien, 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 bien Bien, 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 bien Guay, bueno, pues No está mal, no está mal la cosa Está siendo bastante fácil, creo que los zombies que han salido Ahora, pues son un poquito más facilitos que los que han salido En la ronda anterior Y sí, parece que sí, yo creo que sí Es esto, el de la armadura de cuero Y los dos con la cabeza de Gavix Y obviamente el de Herobrine, pues el resto No, no son tan difíciles de matar Son zombies normales, creo A ver, muerte Bien, perfecto, guau Guau, qué pasada chicos, qué cosa más chula Este mapa, la verdad es que Me está gustando bastante Me está gustando un montón Termina de matarlos Termina de matarlos Mátalos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Fuera, 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 fuera Bueno, están muriendo muy rápido Esto me gusta Me gusta que mueran rápido Y... No voy a utilizar las flechas ahora mismo Lo voy a utilizar Después, no Me acaba de quitar La absorción que tenía Bueno, no importa A ver Muérete Venga, vamos a terminar de matar A estos pocos que quedan Que ya, estos ya son los más pros que había Y... Oh, fíjate Una pechera de malla Vamos a ver Vente para acá No se puede coger Tengo el inventario petado Eso es de tener el síndrome de diógenes Pues es lo que tiene, ¿no? Y bueno Yo también, ¿para qué quiero la pechera de malla? Si tengo la de diamante Pero bueno Termino de matar a estos Yo creo que ha merecido la pena He muerto seis veces Seguramente una más que me quedará Cuando luche contra Contra el mod final Supongo Si es que hay un mod final O la ronda final O lo que sea Y... Bueno Pues creía que iba a morir más veces, ¿eh? Creía que iba a morir más veces Al final no he muerto tantas como pensaba A ver Termina de morirte tú también Tú y tú A ver Venga, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale Uno, dos 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 Y dos Y muere Bueno Vamos a terminar de coger la experiencia Eso antes de nada Cogemos experiencia Wow A ver, ¿cuánta experiencia tenemos? Aquí tenemos otro más Allí hay un poquillo más Tenemos veinticuatro Y... Pues como es la ronda final Y después tenemos que darle a eso Igual Pues no me atrevo yo A darle así del tirón Y... Voy a comprar Una manzana dorada Voy a comprar una manzana dorada A ver, cógela 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 Vale, la compro Vale, vale Es que es una manzana dorada De noche Vale Eh... No, de noche No Es de la... Bueno, es que tiene otro nombre diferente Vale Ya sé por qué no funcionaba Eh... Me voy a quitar esto Bueno, esto me lo voy a quitar Eh... Me voy a quitar... Vale, no Quítatelo Bueno, quítatelo Mira, quítatelo bien Quítatelo aquí Tíralo aquí al fuego Porque total Al final no lo vas a usar más Así que esto fuera 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 Eh... Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Y... Creo que así me voy a quedar Creo que me voy a quedar así Voy a venirme para acá Donde está Aquí, perfecto Las flechas Vamos a comprar Alguna flechilla más Para utilizar con el arco Que si es un mob Pues... Igual me conviene Dispararle desde lejos Y... 58 64 Algo más Total Venga, me lo voy a gastar todo ¿Qué más da? Igual... No creo que siga No creo que siga las rondas Y si sigue Pues seguiré en el siguiente capítulo Así que vamos a quedarnos Sin experiencia ahora A ver Cómete un poco He cogido comida Desde el principio Bastante La verdad Me ha sobrado Y... A la palanca Ponte la espada ¡Oh Dios! La espada ¡Oh Dios! La espada La espada Tenía que haber comprado Una espada Una espada Tío Dios Bueno Vale, palanca Y... Vale Lo sabía Si es que lo sabía Si es que lo sab... ¡No! Pero tantos no Tantos no ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No No Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Manzana dorada Manzana dorada al canto Corre Perfecto Se ha ido la ceguera Menos mal Pero... Joder Es que estoy sin comida A ver Dios mío No Dale, 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 dale Que salen más Que salen más Corre, 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 corre Es que no puedo ni correr A ver Come Corre Corre ahora Bien Perfecto Oh Dios mío Que combate Que combate Bueno Ya, ya Yo creo que con esto Ya podemos sobrevivir Pero me ha costado Me ha costado Hacerme la idea De todo esto A ver Dispara Dispara Ese será Herobrine Muy seguramente Vente para acá Perfecto Joder Joder con esto No No Eh Igual Ja Oh no, no, no Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron No Magnífica idea La que he tenido Ya veis Ya veis La idea La idea que he tenido Y así de otra vez Ya veréis Que van a salir más Ya veréis Que salen más Espero que no Espero que no Ojalá que no Pero Como salgan más Me mato ya Eh Vente para acá Vente para acá A ver si desde aquí podemos matarlos Sin que ellos nos den Vale, 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 vale Vale, 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 no, terminan dándome Terminan dándome, terminan dándome Terminan dándome, vale, no, no lo puedo subir No puedo hacer trucos, llevo 8 muertes Jajajaja Cóquete esto, cóquete esto Que, ay Dios mío, la que han liado Manu, que va sin espada de diamante Bueno, la espada de diamante te va a durar muy poco Vente para acá otra vez, a ver, ¿dónde están? Vale, están en el otro lado, menos mal Así que, nada, ya, cargártelo A la vieja osanza, como tú sabes A ver, dale, dale, perfecto Deja que te rodeen un poco, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Guay, bueno, no creo que tampoco Suponga una dificultad Tampoco demasiado alta hacerlo así Esto, lo malo es que, claro Me subo contra las torres y me rodean Y termino muriendo y eso Y pasa eso, ¿no? Voy a tener que quitar los vines A ver, eh, otra vez Jajajaja, nueve muertes No, al final voy a terminar con diez Eh, no, 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 corre, 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 corre A ver, venga Eh, vamos a terminar de matarlos Ya, sí, ya ahora vamos a ponernos serios Esto, rompete, rompete Fuera, 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 fuera No, no quiero ni ver los vines, eh Los vines los voy a intentar quitar Los voy a intentar quitar porque es que no quiero subirme No quiero terminar subiéndome en ningún vine, eh Oh, no, 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 no Vale, bien Bien, me he librado Me he librado por el momento A ver A ver Dale, dale Dale, 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 dale Dale, bien, bien No, otra vez No te subas al vine No te subas al vine No te subas ahí Es que me pasa siempre lo mismo Corre, 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 corre Esto, rompelo Rompe los vines que joder, joder A ver, dale, otra vez Me estoy como que muriendo ¿Eh? Come Bien, perfecto A ver, voy a intentar romper Los vines con las espadas de madera A ver Esto, fuera Fuera, fuera, fuera No, 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 no Bien Bien, bien, rompelos Rompe los vines, no te vayas a subir a ninguno Perfecto Aquí estos también, estos de aquí arriba Así nos quitamos un poquito de dificultad Ay, Dios mío, no Que hay por ahí también, a ver Vente para acá, vente para acá Ahora para aquí, oh Dios Vale, este se ha quedado como atrapado, bien Ya no, ya no está atrapado, mala suerte Y, joder, joder Que combate, tío, que combate Llevo nueve muertes, seguro que llego a la diez, me he quedado sin espada de diamantes Levante ya Esto no puede seguir así, eh Esto no puede continuar de esta manera Porque con la espada de madera Es que no me los ve cargar Estoy segurísimo Estoy totalmente seguro De que con la de madera no me los cargo Eso está clarísimo Así que a ver cómo lo hago A ver cómo hago yo esto Para poder cargármelos Me he quedado sin espada Dale con esto que tiene empuje por lo menos Vamos a echarlos un poquito para atrás Y a ver si podemos hacer algo A ver, fuera, 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 fuera A ver, arco Vente para acá Perfecto Dispara, 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 dispara Vente aquí, corre Escápate, bien Bueno, dale Como un poco Vente aquí Oh, Dios Bueno, vamos a empujarlo un poco para atrás Así Fuera Oh, me ha venido otro Nada Esto es imposible Lo estoy dejando ya por imposible, eh Joder No, no No, que termino muriendo, eh Termino muriendo al final Me estoy viendo muriendo ya A ver Venga, termina de recuperarte Dale 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 Bien Bien Perfecto Rompe esto Rompe esto 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 Fuera 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 Venga Por lo menos ya No nos quedamos tan atrancados en los vines, eh Esto es un punto a favor Op Bien 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 Esto fuera Esto Fuera Dale 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 Bien 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 Si los vines hubieran un poquito más, eh Un poquito solo Oh, no Casi Casi Eh Vente hacia aquí Come Guay Eh Eh Idea Idea No, no puedo Eh Igual La he liado La he liado de nuevo por subirme aquí Vamos a ver cómo podemos hacer esto Vale Parece que no pueden subir aquí Esto Esto es una buena noticia Que aquí no puedan subir Eso está bien Está muy bien que no puedan subir Pero me quedan seis flechas, chicos A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y no tengo flechas No tengo más flechas Solo me queda esto No les puedo ni dar siquiera así Voy a intentar bajar un poquito lo suficiente Como para yo poder darle sin que ellos me den a mí Vale Bien 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 Dale Y ya Ya Creo que voy a apropesar este bug Voy a intentar matarlos a todos así de esta manera Y bueno Pues cuando vaya acabando con ellos Se volvemos Vamos a hacerlo todo esto en cámara rápida Oh, no No No, nada de cámara rápida Nada de cámara rápida Esto no puede ser Nada Morí Morí Esto de cámara rápida no No me viene a mí muy bien Eh Voy a hacer como que no quiere la cosa Voy a hacer así Una cosita así muy Muy bien No tiene ninguna tampoco Ni Eso Eh Voy a ponerme Una cosita así Y ya está Que tampoco importa mucho ¿Verdad? Eh ¿Verdad? Y eh Nos venimos Para acá Eh Y ya Ya está Yo creo que ya Ya sí Ya sí tenemos que ganar Ya sí chicos Ya sí Ya no creo que duren mucho Vamos a ver Menos mal que He podido hacerme lo sin trampas ¿Eh? Que cosa más rara, eh Está bien Está bien Está muy bien la cosa A ver Lo que no sé es Quien me mandó a mí Quien me mandó a mí A comprar flechas Cuando veía que la espada de diamante La tenía medio rota Pero bueno Ya Ya ha pasado Ya ha pasado ese momento Ya no vamos a volver a recordarlo ¿Verdad chicos? Ese momento nunca ha pasado ya Y Vamos a escapar de aquí Vamos a irnos de aquí Matando a todos estos cabrones Por cierto Lo siento por el insulto Pero es que Joder Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y tengo que decir algo Algo sagaz A ver Vente para acá Dale 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 Bien Bien No Otra vez 11 muertes 11 muertes Esto es imposible Esto es imposible ¿Qué hago? Voy yo le doy aquí A siguiente ronda Dale Este para acá A ver Termina de morir Vamos a ir Vamos a centrarnos en uno A ver si centrándonos en uno Pues La cosa avanza Porque Joder Joder Con Bien Uno menos Uno menos Vamos a centrarnos en otro Venga Otro Tú Tú mismo Dale 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 Oh Dale Oh vale Lo he perdido Venga Vamos a centrarnos en otro A ver este por ejemplo Este Oh no Este No 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 me rodeéis No me rodeéis Está prohibido Vale Yo creo que Alguno que otro va a morir ya A ver Si me dejan Si me dejan matarlos A ver A ver Este Este por ejemplo Este que lo he cogido Me están rodeando Vale 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 Tú Tú eres Tú eres el elegido Pero no puedo darte No puedo darte A Herobrine Tampoco lo voy a poder matar todavía Porque seguramente es el que más vida tiene Y vamos a por Yo que sé A por cualquiera Porque es que ya los he perdido Como son todos iguales A ver Este No Este No Este 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 Bien Uno menos Guay Guay Uno menos Significa un poquito más de vida Bien Otro menos Ya está empezando a morir chicos Ya está dejando Dejar Ver las fracturas que tienen en la armadura Bien Otro menos Otro menos Se van quedando sin hombres Bien Herobrine Vas a morir Después de yo haber muerto Once veces solo Has necesitado matarme once veces Para que yo te mate a ti Y a ver Oh no No Doce veces Doce veces chicos Doce veces No pasa nada Venga Ya está hecho Ya no pasa nada Ya no 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 pasa nada Ya están muertos Dale 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 Bien Otro menos Otro menos No Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Bien Hecho Perfecto A ver Por aquí Vamos a intentar matar a otro A ver Dale 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 No Se me ha perdido Entre la maleza Vente para acá Aquí Este Tú eres el elegido Ahora Vente 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 Bien Otro menos Otro menos Bien 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 Otro menos Perfecto Se está quedando ya sin nombres Venga Vamos a por este Tú eres el elegido ahora A ver Vente aquí Vente aquí No huyas No huyas Cobarde Vente para acá Bien Otro menos Venga Ya se están acabando Otro menos Bien Bien Me estoy animando Me estoy animando Viendo que esto va a acabar Dentro de poco Otro menos Otro menos Wow No Morí otra vez Trece veces Trece veces Venga Ya Ya Esta ya ¿Qué haces tú aquí? Me pregunto yo Muérete Venga Oh Tengo polona Bueno Ya para qué Si tengo polona Pared de diamante Sí Pero para qué Eh Es que Soy lo que no hay Soy lo que no hay A ver Venga Estos son los últimos hombres Que le quedan a Herobrine No Me estaban rodeando Fuera Bien Me ha venido de perlas Que se muriera A ver A ver Venga Muérete Le quedan poquitos hombres Dale 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 A ver Vamos a por ellos Antes de ir a por Herobrine Vamos a por los hombres A por los secuaces Le quedan tres secuaces solo Cosa que no está nada mal Vamos a por este Bien Le quedan dos Vamos a por este Muérete 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 Bien Bien Termina de morir Termina de morir Bien Le queda un secuaz El secuaz este Ya va a morir Eh Es inmortal Eh Que este secuaz es inmortal Este secuaz no muere Hay un secuaz inmortal Chicos Ya decía yo Ya decía yo Pues nada Pues a por Herobrine Este secuaz Lo vamos a dejar Vamos a ir a por Herobrine Directamente Y Pues es que Es verdad Es inmortal Es imposible matarlo Es imposible matarlo Eres un troll Tío Eres un troll Gavix Me has dejado uno inmortal Para que no pueda matarlo A ver Con razón Con razón A ver Muérete Muérete Bien He matado a Herobrine Está empezando a llover No sé si ha empezado a llover Porque si O por matarlo Y A este no lo puedo matar Le voy a dar a la palanca A ver que pasa A ver Bien Gracias por jugar Espero que hayas Que lo hayas pasado bien Para más mapas Visita mi canal GavixGamer Bueno pues ya sabéis chicos Todo el mundo Ya estáis visitando El canal de GavixGamer Descargando los mapas Si os ha gustado Y Pues nada Si os ha gustado Pulsad like Y favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Que bueno soy jugando ¿Verdad? Que bueno soy Bueno Hasta luego Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.